Este video tiene Loquendo, ya que cuenta la leyenda que cada 31 de febrero un video con Loquendo se sube a Youtube. Pero hay que preocuparse, ya que esto no es un tutorial por lo tanto, no puedo decir yo no lo descargo, porque ya lo tengo la cual es una de las paradojas más grandes de la historia humana más antiguas registradas. Pero volviendo al tema, que tal tu día yo estoy bien y estaría muy feliz si te suscribes, ya que si lo haces te lo agradecería mucho yo soy el editor y estoy aburrido.